El presidente Jimmy Morales Cabrera informó que se creará una instancia que se encargará de la ejecución, coordinación y monitoreo de los fondos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que conforman Guatemala, Honduras y El Salvador. Finanzas tiene lo de la creación de esta instancia que Guatemala no tiene. Por no tenerla es que una instancia como Pronacom, que es la que tendría que ver temas de competitividad, ha estado viendo temas de la asignación presupuestaria de una ayuda como esta. Pero la idea es crear una instancia como la tiene El Salvador y Honduras. Manifestó el mandatario y añadió que mientras eso ocurre, el país ya posee un mecanismo de diálogo multisectorial, el cual fue suscrito el año pasado. Estados Unidos aprobó recientemente 750 millones de dólares para la alianza. No obstante, la liberación de los fondos dependerá de que de cada país demuestre los avances concretos respecto de los compromisos adquiridos dentro del plan. En el caso de Guatemala, identificó dentro de su presupuesto el equivalente a 875 millones de dólares en concepto de contrapartidas, por lo que el Programa Nacional de Competitividad y los Ministerios de Economía y Finanzas deberán empeñarse para que los objetivos sean un éxito, indicó el presidente. Dentro de la iniciativa que busca crear mejores oportunidades de trabajo para disminuir la migración de los pobladores de dichas naciones centroamericanas, se espera la creación de 600.000 empleos. De estos, 200.000 para Guatemala. Según Morales Cabrera, durante una reunión esta mañana con socios de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana AMCHAM. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.